Bueno, muchas gracias a todos ustedes y gracias especialmente, y celebramos lógicamente al haber coincidencia entre el momento del Consejo de Gobierno y el Pleno de las Cortes de Castilla y León, y como es habitual lo hacemos en la sede, esta la convocatoria habitual tras el Consejo de Gobierno. Hoy doy cuenta de los acuerdos fundamentales que se han tomado. En primer lugar, destacar que la Junta destina cuatro millones de euros al programa de detección precoz del cáncer de mama, que aborda por primera vez a las mujeres de más de 74 años. Este era un compromiso que habíamos asumido desde la Junta de Castilla y León, que había anunciado el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y hacemos una realidad. Saben ustedes que este programa de detección precoz del cáncer de mama alcanzaba hasta los 69 años, y lo que hacemos es extenderlo hasta los 79 años. En nuestra comunidad autónoma el rango de edad es más amplio que el que sirve de referencia para el Sistema Nacional de Salud. Para el Sistema Nacional de Salud está entre 50 y 69 años, en Castilla y León se aplica entre 45 y 74 años, con lo cual llegamos a más personas, llegamos a más mujeres, y además resulta más eficaz en los términos que la prevención mediante el screening de cáncer de mama, pues ayuda a detectar con carácter previo muchas de las patologías posteriores, fundamentalmente las vinculadas al ámbito oncológico. Se contrata de esta forma la doble lectura y la emisión de informes diagnósticos correspondiente a un total de 125.000 mamografías cada año, que son las que se estiman necesarias en relación con este ámbito de ampliación que les hemos descrito. La población a la que va destinada incluye en Castilla y León las mujeres entre 45 y 74 años, hasta ahora era 45 y 69, se amplía, por tanto, en cinco años más para llegar hasta los 74 años, y, como les digo, estos son más que lo que se toma de referencia con carácter general para el Sistema Nacional de Salud en la cartera de servicios. Cinco años más por arriba y también cinco años más desde antes. Gracias a este tipo de mamografías se detectan entre el 90 y el 95% de los tumores, por muy pequeños que estos sean, y en el último año para el que se tienen datos completos, que es el año 2022, se indican que un 6,5% o el total de las 122.000 mamografías realizadas tuvieron sospecha que se derivó posteriormente a bolas de diagnósticas y, por tanto, ayudó a la detección y al screening del cáncer de mamá. También en el aspecto sanitario se pondrá en marcha el servicio de radioterapia en el hospital de Soria, con una inversión de 8,4 millones de euros, que incluye tanto el acelerador lineal como las obras de la unidad satélite. Eso es algo que ayer anunció el presidente de la Junta de Castilla y León y, como tal, lo cumplimos hoy. El importe global de 8,4 millones de euros es la suma de dos cantidades, de 5,4 millones de euros correspondientes a las obras de la instalación de la obra civil necesaria para la ubicación de la unidad de radioterapia y 3 millones de euros se refiere, en concreto, a la adquisición e instalación del equipo de acelerador lineal multienergético, que aborda las características que vienen descritas en la documentación que les ha sido entregado. En concreto, lo que es la obra civil, la infraestructura civil, la obra en las instalaciones del hospital, supone 5,4 millones de euros y lo que es el equipo e instalación del acelerador lineal son 3,025,000. En total, 8,463,000 euros. Las obras para la construcción del búnker incluyen el área de tratamiento, el área de simulación, el área de acceso general y apoyo administrativo, el área de planificación y control y las áreas de trabajo y servicios. En total, las inversiones que hoy traemos en materia sanitaria ascienden a 12,5 millones de euros prácticamente, que es la suma de ambas inversiones, tanto en radioterapia como en el skinning de cáncer de mama. La Junta mantiene un año más congelados los precios del programa Conciliamos y lo hacemos congelado hasta el año 2026. No se ha modificado en los últimos 13 años desde que se puso en marcha el programa, que fue en el año 2013. Por tanto, entre el 13 y el 26 el mismo precio. Esto supone que se mantiene exento a las familias con menos renta, se cobra cuatro euros para las familias con renta intermedia y seis euros para el resto. Este año y el próximo, el 25, van a participar en el programa Conciliamos, en cualquiera de los cuatro periodos de los que consta el mismo y que ustedes ya conocen, sin contar con las bonificaciones y exenciones, los padres de los niños entre 3 y 12 años y hasta 14, si tienen necesidades especiales, pagarán, como siempre se ha hecho desde su creación, cuatro o seis euros, dependiendo del nivel de renta, o será gratuito para algunas personas de menor nivel de recursos. Esto supone un importante esfuerzo económico. Tengan ustedes en cuenta que lo que se invirtió en este programa en el año 2023, el año pasado, fueron casi 2,7 millones de euros. Para el año 2024 está prevista una inversión de 3,6 millones de euros. Es decir, que subimos desde los 2,7 hasta los 3,6 millones de euros para seguir abordando este programa, para mantener el precio, para llegar de forma gratis a muchas personas y a muchos colectivos que tienen dificultades. Entre ellos, saben ustedes, que incluimos también a las familias numerosas. La celebración de este programa por semanas sueltas, la ampliación al mes de agosto y la cada vez mayor participación de niños con discapacidad. También la oferta de un comedor de verano en municipios de más de 20.000 habitantes y la puesta en marcha del programa Conciliamos en entornos más vulnerables es lo que justifica este incremento en el coste. Se calcula que va a crear 500 puestos de trabajo o mantenerles para su funcionamiento y que va a dar servicio a una población de 18.130 niños, que son los que se abordaron en el último año, que supuso un récord y, por tanto, esperamos mantener esa cifra. Se aprueban 300.000 metros cuadrados de nuevo suelo industrial en el desarrollo de Vicolozano II en Ávila. Para ello, se aprueba este plan regional. Supone una superficie cercana a las 70 hectáreas y una inversión de 16,8 millones de euros, casi 17 millones de euros. Va a permitir generar una nueva oferta cualificada de suelo industrial con destino a actividades productivas y logísticas, en este caso, en la provincia de Ávila y dentro de lo que es el plan territorial industrial de Ávila que presentó el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. El programa tiene una vigencia entre los años 20 y 24 y lo vamos cumpliendo y esto, sin duda, atiende a esta finalidad. Y, también, en la zona sur de la comunidad, una inversión, en este caso, de 20 millones de euros en infraestructuras de carácter empresarial, en parques empresariales, en este caso, aprobando el plan regional para la ampliación del polígono industrial Los Itales, en Bernuí de Porreros, en Segovia, muy cerca de la capital. Estamos hablando de obtener 760.000 metros cuadrados de nuevas parcelas y 530.000 metros cuadrados de edificabilidad destinados a actividades productivas. La inversión es de 20 millones de euros. Tiene como objeto disponer de más suelo público urbanizable en materia de desarrollo industrial, en este caso, en Segovia. Y este plan regional establece los mecanismos para completar el desarrollo de este sector y garantizar la integración con un sector de uso predominante industrial que se denomina Ampliación Los Itales. Entre ambos, juntando las inversiones en suelo empresarial de Ávila y de Segovia, traemos una inversión a este Consejo de Gobierno de casi 37 millones de euros, lo que certifica realmente nuestro compromiso con las infraestructuras empresariales en nuestra comunidad autónoma. Se destinan 33.000 euros de subvención a la Fundación Víctimas del Terrorismo para un documental sobre las víctimas del 11-M en Castilla y León. Saben ustedes que de los asesinados en aquellos atentados, 11 eran naturales de Castilla y León. La aportación va a permitir abordar este documental y supone duplicar el importe concedido en la anualidad anterior. El documental va a poner el foco en las 11 víctimas que nacieron en Castilla y León y que fueron asesinadas en las explosiones provocadas en los trenes de cercanía en Madrid. Tienen ustedes el contenido en la nota de prensa del detalle de lo mismo y en la misma dirección 8.000 euros a la Fundación Miguel Ángel Blanco para denunciar el terrorismo a través del cine. La Fundación se compromete a organizar dentro del territorio de Castilla en un ciclo de cine sobre deslegitimación del terrorismo y el reconocimiento de la memoria de sus víctimas. Lo va a hacer en este mes de marzo y en el marco de la conmemoración del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo que tuvo lugar el 11 de marzo. Por tanto, en conjunto, casi 40.000 euros para las asociaciones de víctimas del terrorismo en Castilla y León. Para subvencionar la rehabilitación de la antigua fábrica de la Tejera en Palencia se destina un millón de euros, en concreto un millón 47.000 euros. Es una subvención que se otorga al Ayuntamiento de Palencia y que va a financiar la ejecución de las obras de rehabilitación de la antigua fábrica de la Tejera para centro de formación, congresos y ferias. Es una inversión relevante y que va en esta dirección para completar esta instalación, este centro de congresos y ferias. La Junta aprueba el cambio de titularidad de las travesías de Aldea del Obispo entre el Ayuntamiento del Municipio y la Diputación Policial de Salamanca. Pasa del Ayuntamiento a la Diputación. Tienen ustedes los códigos y números de cada uno de estos tramos. Se aprueba una subvención de 80.000 euros para la investigación y promoción de la patata en Castilla y León. Son 80.000 euros para la organización interprofesional de la patata para afrontar los gastos derivados de la actividad que van a desarrollar, que es la investigación y promoción de la patata, que se realiza a lo largo de este año para inversiones en crear contenidos online para el sector, promocionar el producto y asistir a ferias, tertámenes o jornadas divulgativas. Y, asimismo, se hace énfasis en las tareas de estudio, investigación e información de este importante sector en Castilla y León. 544.000 euros para el nuevo cuadro eléctrico en el Complejo Asistencial de Palencia y, por tanto, para ir reformando el Complejo Asistencial de Palencia mientras se construye el nuevo en los términos que ya está en marcha. Se trata de hacer frente a las continuas demandas de incremento de potencia eléctrica que precisa el centro y se satisface así las medidas asistenciales de unos equipos tecnológicamente cada vez más avanzados que requieren de más demanda de energía y que precisan de esta inversión en este nuevo cuadro eléctrico. 400.000 euros para divisos suministros en anatomía patológica en Burgos que incluye reactivos, anticuerpos, cubetas, material de limpieza y fungible y, finalmente, 130.000 euros para el funcionamiento del Centro de Tecnificación Deportiva de Soria. Se dedica a programas de perfeccionamiento, competiciones y concentraciones deportivas. Es un centro de alto rendimiento y alto entrenamiento y promoción deportiva que está ubicado en Soria donde, sin lugar a dudas, es una referencia en el ámbito deportivo para Castilla y León. Por tanto, son actuaciones importantes que se concentran fundamentalmente y, a por resumir, en el ámbito de la sanidad. 12 millones de euros que tratan de extender el screening de cáncer de mama a una población mayor y más extensa de la que teníamos ahora. Castilla y León sigue estando a la vanguardia. Se llega a la población entre 70 y 74 años y, por tanto, seguimos siendo una referencia en el ámbito nacional más allá, claramente, de lo que establece el Sistema Nacional de Salud en su cartera de servicios. En segundo lugar, una inversión muy relevante en el sur de la comunidad para el desarrollo empresarial, en nuevos polígonos empresariales. 37 millones de euros en Ávila y en Segovia. Y, finalmente, se destaca lo que son las actuaciones de subvención a asociaciones de víctimas del terrorismo para los programas que tienen de memoria, dignidad y justicia que compartimos plenamente desde la Junta de Castilla y León. Y, sin más, si tienen alguna pregunta que formular en relación con estas cuestiones o con cualquier otro tema haya salido o no en el Consejo de Gobierno, en los acuerdos, pues estamos a su disposición. Buenos días. Buenos días. Son una serie de cuestiones sobre diferentes sentencias, así que vamos a ir una a una pregunta. Me gustaría, primero, una valoración sobre la sentencia del TSJ que anula la modificación del plan de residuos de Castilla y León realizada por la Consejería de Medio Ambiente. La sentencia, el TSJ, recuerda que la revisión del plan exige que se respete el derecho a la participación que recoge la Constitución, algo que también ha remarcado Ecologistas en Acción, que es denunciante. Me gustaría saber una valoración y si van a recurrir. ¿Contesto ya? Sí, no, si es por no dispersarnos ni usted ni yo en las preguntas. Sí, como usted quiera. Bueno, sobre el asunto que usted manifiesta, lógicamente examinaremos con detalle la sentencia. Lo que está claro, y usted lo ha descrito muy bien, es que tiene mucho más que ver con los aspectos de forma que con un aspecto de fondo. Y, por tanto, lo que se está hablando es del procedimiento. Examinaremos el procedimiento, veremos a ver en qué medida cabe el cauce y es oportuno los recursos y, si los recursos son oportunos, pues presentaremos la correspondiente, lógicamente, seguimiento para obtener una sentencia favorable a lo que consideramos que son los intereses de Castilla y León. Pero sí, destaco, y usted lo señalaba también expresamente, que de lo que habla la sentencia son más de aspectos de procedimiento y de forma, que también son importantes, que de un aspecto de fondo que no era objeto de la sentencia ni del recurso. También, sobre el tipo de procedimientos, el Tribunal Supremo en febrero fallaba en contra del decreto de especies cinegéticas de Castilla y León de 2018. Lo que nos llama la atención es que se vayan acumulando este tipo de fallos y lo que llama mi pregunta es qué está pasando, porque se concentra en la Consejería de Medio Ambiente para que sea justo en Medio Ambiente uno de los aspectos que más acumula este tipo de fallos. Pues el ámbito siempre medioambiental tiene una especial litigiosidad en toda España. Lógicamente, hay unos colectivos en el ámbito de la protección de la naturaleza muy potentes, muy relevantes, con un gran conocimiento jurídico y que presentan con carácter habitual una serie de demanda en torno a las administraciones públicas. En el caso concreto del que estamos hablando, la sentencia en materia de especies cinegéticas no tiene ya aplicación práctica en nuestra comunidad autónoma, porque, lógicamente, son a través de normas posteriores como se han venido incluyendo la relación de estas especies cinegéticas, pero nosotros, lógicamente, lo que hacemos es respetar a todos los colectivos que desean plantear algún tipo de demanda, iniciativa con esta materia. Somos muy conocedores que, muy particularmente, en el ámbito medioambiental, los colectivos de carácter ecologista tienen una capacidad jurídica y también una cierta tendencia a la presentación de demandas que es así reconocida en el conjunto de las administraciones públicas de España. También hoy el Tribunal de Justicia Europeo ha condenado a España por la contaminación de sus aguas con restos de agricultura y de ganadería. Señala que no se ha hecho suficiente y que comunidades como Castilla y León, junto con otras, no han implementado medidas adicionales. ¿Cómo valora esta sentencia la Junta? Y, haciendo caso a lo que dice el Tribunal de Justicia Europeo, ¿por qué no ha implementado medidas adicionales, como así señala este tribunal? Bueno, como se señala, se refiere al ámbito del conjunto nacional, pero sí le digo una cosa. Yo creo que es un error poner el foco en los agricultores y en los ganaderos como responsables de la contaminación. Muy al contrario, los agricultores y los ganaderos son algunos de los principales protectores de la naturaleza. Es esta filosofía, a veces, de la Unión Europea la que nosotros no podemos compartir en alguna medida y la que agricultores y ganaderos tampoco comparten cuando exigen una mayor flexibilidad. No puede ser que las normativas en el ámbito interior europeo exija una serie de restricciones, limitaciones, condiciones y prohibiciones a agricultores y ganaderos que no son exigidos en las mismas circunstancias a los productos de fuera de la Unión Europea y que también se venden en nuestros mercados. Y, por tanto, es muy importante dos aspectos que tendríamos que impulsar en el futuro. El primero, el que tiene que ver con el desarrollo de cláusulas espejos. Tendríamos que ser, al menos desde la Unión Europea y el Gobierno de España, en el ámbito de las fronteras, igual de exigentes en el cumplimiento de requisitos para los productos que vienen de fuera de la Unión que para aquellos que se producen con las máximas garantías dentro de la Unión Europea. Y, segundo, lo que tiene que ver con los mecanismos de flexibilización de algunas condiciones que, lógicamente, son de muy difícil cumplimiento por los agricultores y ganaderos. Consideramos que sería un error que se interpretara este tipo de iniciativas europeas como una crítica a agricultores y ganaderos. Y desde aquí dejamos muy claro nuestro respaldo a la agricultura y a la ganadería de Castilla y León. Ya, pero no sé si uno creo que me haya respondido si es que por qué la Junta de Castilla y León no ha implementado este tipo de medidas, sobre todo destinadas a nitratos, acuíferos, porque es lo que en base es la parte del tirón de orejas del Tribunal de Justicia Europeo. Pues examinaremos la sentencia que usted dice que se ha producido hoy, la veremos con detalle, pero, en todo caso, ya le dejo muy claro que nosotros consideramos que agricultores y ganaderos hacen bien su trabajo y que es muy fácil muchas veces pedir que siempre haya más requisitos, más condiciones, más límites y más prohibiciones en la actividad de agricultores y ganaderos. Entonces, estamos pensando que no es ese siempre el mecanismo que ayuda al sector primario en el conjunto de la Unión Europea. Es verdad que somos conscientes de que, aparte de algunos colectivos, puede haber también alguna iniciativa por intentar avanzar en esa dirección. Justo hay que avanzar a veces en la contraria, que es en asegurar que los productos de fuera de la Unión Europea y que vienen a Europa cumplen las mismas condiciones que exigimos dentro de Europa a los productos fabricados en la Unión. Sí, yo quería preguntarle. Ayer se conoció que se convocaban elecciones en Cataluña. No sé qué valoración hace y si eso considera que puede tener alguna afección a la política nacional y en Castilla y León. Y, por otro lado, como consecuencia de eso, se conoció, más o menos se vino a decir que no va a haber presupuestos generales del Estado de 2024, sino que ya se centraba el Gobierno en los de 2025. ¿Qué valoración hace y qué repercusión puede tener en los presupuestos de Castilla y León, que ya están en marcha, porque contaba con una serie de cuestiones que iban a estar ahí? Entre ellas, la subida de los funcionarios que en que no haya presupuesto. Creo que sí que se va a aplicar a partir de este mes ese 2% a mayores en la subida de la nómina. Gracias. Pues lo primero que es la convocatoria de elecciones en Cataluña es del respeto. Lógicamente, es una decisión que corresponde al presidente de la Unida de Etat y, como tal, es a la que corresponde decidir la fecha más adecuada. Y si él estimaba que no tiene mayoría parlamentaria para aprobar unos presupuestos y que no tiene el apoyo parlamentario suficiente para poder desarrollar una actividad de Gobierno, encuentro razonable que pueda adelantar las elecciones y que pueda dar la voz a los ciudadanos de Cataluña para que sean ellos los que decidan el futuro de esa comunidad autónoma. Nosotros deseamos lo mejor a los catalanes y, por tanto, respetamos la decisión del presidente de la Generalitat y, además, entendemos las condiciones en las que la ha planteado, que es que él cree que es incapaz de aprobar el presupuesto y que también no reúne el apoyo parlamentario para desarrollar la acción del Gobierno que él quisiera y estima oportuno que, en este momento, ante el bloqueo de la situación, es mejor que opinen los ciudadanos a seguir en el Gobierno a cualquier coste y eso también le honra el pensar así en el interés de los ciudadanos antes del interés de su permanencia en el cargo y en la responsabilidad. Lo segundo, no sé hasta qué punto tiene una cosa relación con la otra, porque es verdad que ahora el Gobierno quiere relacionar que no va a aprobar el presupuesto porque se han adelantado las elecciones de Cataluña. Cataluña es una comunidad autónoma más y sería triste que se planteara que los presupuestos en España dependen de si hay elecciones o no en una única comunidad autónoma porque eso certificaría claramente la debilidad del Gobierno, que ya no es que dependa del apoyo parlamentario en las Cortes Generales, en el Congreso y en el Senado, es que estaría dependiendo de circunstancias externas al apoyo parlamentario en el Congreso de los Ciudadanos sobre la voluntad mayoritaria del conjunto de la ciudadanía española. Y, por tanto, si el Gobierno dice que la causa fundamental para no presentar presupuestos en el año 2024 es que hay elecciones en Cataluña, da idea de la debilidad del Gobierno, porque no sé si las elecciones en otra comunidad autónoma hubieran certificado no presentar el presupuesto del conjunto de España. Yo creo que elecciones ha habido en comunidades autónomas en muchas ocasiones y ha habido presupuestos del Estado en esos años. Si una cosa por parte del Gobierno se relaciona con la otra, lo que está, a lo mejor, desde sus conscientes, reconociendo la debilidad parlamentaria y la dependencia que el Gobierno tiene de los separatistas. Y, por tanto, que los separatistas son los que definen cuál es la posición del Gobierno, los son los más importantes, y los separatistas son los que definen cuál es el presupuesto que necesita el conjunto de España. Y esto es lo que se certifica. ¿Qué impacto puede tener para nosotros? Pues eso es lo que nosotros desconocemos. Nosotros lo que sí creemos es que hemos sido prudentes y, además, yo creo que el tiempo cada día que pasa nos da más la razón porque recordarán ustedes las críticas tan importantes que tuvimos por haber dicho que íbamos a esperar a conocer formalmente los datos de las entregas a cuenta y algunos datos que nos tenía que dar el Gobierno. Y algunos dirigentes nos acusaban de retardar la presentación del presupuesto, de que iba a caer el Gobierno de Castilla y León porque éramos incapaces de hacer el presupuesto, que iba a haber elecciones anticipadas en nuestra comunidad autónoma al no poder hacer presupuestos. Todas esas críticas y algunas más que no voy a repetir se nos dijeron a nosotros por la idea de esperar. ¿Qué hicimos? Esperar formalmente a que se nos entregara el documento con las previsiones por parte del Gobierno de las entregas a cuenta y de la distribución del déficit entre administraciones públicas. Y con eso que se nos entregó un lunes, presentábamos en el Consejo de Gobierno del jueves el envío al Consejo Económico y Social con carácter de urgencia, luego al consultivo y está ya en las Cortes de Castilla y León y han comparecido los consejeros dando explicaciones con detalle de este presupuesto. Es verdad que ahora está en tela de juicio si esos datos que se nos dieron entonces se van a poder aplicar o no. Alguno de ustedes preguntaba es que es posible que a día de hoy el déficit ya no se distribuya igual a como dijo el Gobierno en el mes de diciembre y es posible también que las entregas a cuenta no sean las mismas. Lo cierto es que ya estamos en marzo y se nos han pagado cada mes que llevamos del año 2004 51,5 millones de euros menos de lo que nos anticipó como entregas a cuenta el Gobierno para Castilla y León. En dos meses 103 millones de euros hemos recibido de menos del Gobierno de lo que se nos anticipó como entregas a cuenta incluso hemos recibido menos de lo que recibimos por estos dos meses el año 2023 el año pasado. Por tanto tiene que ser el Gobierno que nos convoque a las comunidades autónomas que nos diga si algo va a cambiar y qué impacto puede tener. Yo siempre dije que un presupuesto da estabilidad da seguridad da confianza y que la estabilidad la seguridad y la confianza es la base para las inversiones y lógicamente hoy en día no haber presupuesto en España no es buena noticia porque lógicamente pone de manifiesto la falta de seguridad y la falta de confianza que hay en la acción de Gobierno y esto crea indefinición e inseguridad y por tanto puede retrasar algunas inversiones y a su vez pone de manifiesto la debilidad del Gobierno que ni siquiera es capaz de presentar unos presupuestos o que la presentación de los presupuestos depende de las elecciones de otras comunidades autónomas. Pero en todo caso sí que hay un hecho llamativo que es que la obligación de presentar los presupuestos es una evaluación legal otra cosa distinta es que el Parlamento los apruebe o no pero que el Gobierno ya asuma que no va a presentar los presupuestos directamente del año 2024 sencillamente porque los separatistas pues no están en condiciones de apoyárselo es reconocer que el Gobierno de España como algunos pensamos depende de los separatistas que el mando a distancia del Gobierno de España está en Waterloo y el contenido de los presupuestos lo dictan los separatistas en este momento en el contexto nacional lo cual es triste que el presupuesto de España y su presentación dependa de la decisión de haber elecciones en una comunidad autónoma o de no haberlas. Sí, hola, buenos días. Quería plantearle varias cuestiones. Al hilo de lo que está comentando quería saber si hay algún riesgo para algún proyecto que contempla los presupuestos generales del Estado como la Valladolid y León o la A61 o la de Soria. Pues esto lo tiene que decir el Gobierno. Lo cierto es que tenemos la mala suerte a su vez de que se prorroga un presupuesto que ya era muy malo para Castilla y León. Recordarán que el presupuesto del año 2023 solo había dos comunidades autónomas donde bajaban las inversiones y una de esas dos comunidades autónomas donde bajaron las inversiones era Castilla y León. Lo que hace es prorrogarse esa situación. Lo que nosotros pensábamos que iba a pasar durante un solo año que es que se castigaba a Castilla y León bajándolo las inversiones y solo se nos castigaba dos comunidades autónomas y una de ellas es Castilla y León resulta que se nos va a castigar por dos años porque lo que hace es prorrogarse un presupuesto que ya era malo para nuestra comunidad autónoma. Es que, claro, el problema al final de estas infraestructuras que usted dice son de voluntad política y si ya con el presupuesto del 23 no se hicieron ¿qué esperamos si lo que se hace es prorrogar el presupuesto del 23? Pero más allá de que haya presupuesto o no presupuesto en el caso de la Valladolid y León o León-Valladolid lo que preocupa es el escaso interés que tiene el ministro en hacer esa infraestructura cuando dijo que no estaba entre sus prioridades y que como mucho valoraría que alguno de los tramos tuviera un tercer carril. Creo que fue aquello lo que dijo cuando el presidente Zapatero en su momento se había comprometido a haber acabado esa infraestructura en el año 2008 y estamos en el año 2024 y sigue sin avanzarse y por tanto yo creo que ahí no hay excusa el que no haya presupuesto para no hacer las infraestructuras que habría que hacer nosotros las seguiremos demandando y exigiendo pero es verdad que lo que se prorroga para el año 24 es el presupuesto del 23 y el presupuesto del 23 ya era un mal presupuesto para Castilla y León porque bajó las inversiones en el conjunto de Castilla y León y en la mayoría de sus provincias. Sí, quería preguntarle si conoce la Junta de Castilla y León los criterios de las balanzas fiscales si es así si los conoce ¿qué valoración hace? El problema de las balanzas fiscales muchas veces es el sentido con la que se producen o con las que se publicitan ¿y qué es lo que pasa en este momento? Pues algo que ustedes conocen la publicación la publicación de esas balanzas fiscales es una exigencia de los partidos separatistas para que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno viene en alguno de los acuerdos que se publicó y viene seguramente en alguno de los acuerdos que nos han publicado y que desconocemos porque en algunas de los últimos decretos leyes que se firmaron parece que firmaron algunas cosas que se nos ha dicho que se firmaron pero nunca hemos conocido públicamente ese documento en ese documento se hablaba de ceder competencias en inmigración y de publicar balanzas fiscales ¿cuál es el problema? no es tanto de los datos sino que el sentido que se busca con esto es dar la sensación de que hay algunas comunidades autónomas que aportan unas cantidades y reciben otras cuando lo que está muy claro es que quienes pagan impuestos son los ciudadanos no los territorios los territorios no pagan impuestos pagan los ciudadanos los impuestos y por tanto nosotros defendemos claramente una cosa que yo creo que es muy coherente con la constitución que es que los españoles pagan impuestos en función de su capacidad económica y reciben servicios en función de sus necesidades y eso es algo que debiéramos proteger por encima del interés político y por tanto eso es un debate que yo creo que el gobierno cuando plantea esto es muy conocedor que el objetivo último de quien se lo pide que se publique es precisamente este avanzar hacia la desigualdad hacia la ruptura de los criterios que igualan a los españoles y por tanto hacia un principio que pareciera que alguien porque paga más impuestos tiene que tener mejores servicios nosotros estamos radicalmente en contra de esto es que se pretende quizá que haya que llevar la declaración de la renta para ir a una asistencia sanitaria en un hospital y que la asistencia sea mejor si se paga más en la declaración de la renta no tiene ningún sentido porque el servicio tiene que recibirse en función de las necesidades y los impuestos se pagan en función de las capacidades contributivas y no pagamos impuestos los territorios pagamos impuestos los ciudadanos y esto es lo que nosotros defendemos por otra parte estas balanzas fiscales lógicamente se pueden hacer y elaborar de muy distintas formas lógicamente una de ellas es la que se puede optar por esta vía pero tenga en cuenta usted que se puede imputar el impuesto de sociedades en su recaudación a donde está la sede fiscal de una empresa y esa empresa a lo mejor realiza la mayor parte de su actividad en otra comunidad autónoma por tanto son criterios de imputación que en función de cómo se apliquen por parte del gobierno llegan a consecuencias muy diferentes y muy interpretables que es lo que está pasando que lo que sirve lógicamente es para que haya interpretaciones muy distintas y muy diferentes y todas ellas muy contrarias a la igualdad de los españoles si quería preguntarle ya en relación a la ley del juego cuáles son los aspectos que cambia esta ley respecto a lo que había antes pues es objeto del debate justo ahora mientras estamos aquí yo creo que el consejero de presidencia está interviniendo y está poniendo de manifiesto el contenido de esta ley pues sobre todo dar más seguridad más protección a los consumidores más garantía a todos buscar el máximo nivel de consenso entre todos también la población más joven que se encuentre especialmente protegido y también adaptar una normativa que podría tener algunos años a los nuevos cambios de carácter general pero sin lugar a dudas yo creo que por respeto al ámbito parlamentario como ahora mismo estará interviniendo el consejero de presidencia sobre este asunto pues detallará con más precisión el contenido de los cambios y también los grupos parlamentarios pues tendrán sus posiciones al respecto y esperemos finalmente que se apruebe el contenido de esta iniciativa Hola buenos días buenos días sobre el tema del presupuesto lo que me gustaría que nos aclarara si es posible es técnicamente el gobierno una vez que ha dicho que no va a hacer proyecto de ley de presupuestos ¿qué cantidades de entregas a cuenta les tiene que entregar a las comunidades autónomas? en el caso de Castileón usted ha presupuestado creo recordar 700 millones más respecto al año anterior ¿qué cantidad tiene que recibir Castileón? ¿usted va a mantener en el proyecto de ley de Castileón las entregas a cuenta notificadas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera o se teme que la vía que se ha elegido en estos dos primeros meses no llegue eso y por tanto sea una cantidad inferior no sé si eso incluso se puede enmendar en el trámite parlamentario en el que están y por aprovechar el turno dos cuestiones y completando el tema de los recursos etcétera nos remitieron aquí van a estudiar el recurso sobre Navacerrada tengo entendido que el plazo acababa el día 14 no sé si se ha plasmado si se ha ejecutado ese recurso que anunciaron y en qué sentido va y por último sobre el tema de la radioterapia de Soria ¿cuál es la previsión de que esté operativa esa infraestructura? Gracias Pues yendo por orden nosotros el único documento formal que tenemos sobre la valoración de entregas a cuenta Castilla y León es el que se nos entregó formalmente en el día que se celebró el Consejo de Política Fiscal y Financiera no hay otro dato distinto y es el dato con el que hemos elaborado los presupuestos nosotros esa cifra primero para cambiarla tendríamos que cambiarla por otra y no hay ninguna otra que se nos haya comunicado por parte del gobierno es la única que tenemos y es la última que tenemos no tenemos ninguna otra con la que actuar que suponga un cambio una modificación a la baja de la cifra del presupuesto supondría retirar el presupuesto porque saben ustedes que a partir del momento de la entrega del presupuesto lo que cabe son las enmiendas parciales y las enmiendas parciales suponen modificaciones de partidas dentro de cada sección presupuestaria pero queda fijado el volumen global del presupuesto y el volumen global de cada sección presupuestaria por tanto si hoy tuviéramos que rebajar la cifra del presupuesto en función de esas circunstancias habría que retirar el presupuesto de castellano y hacer uno nuevo pero nadie nos lo ha pedido ni a nosotros ni a ninguna comunidad autónoma y tenga en cuenta usted que incluso se nos acusaba de lo contrario de haber sido prudentes y esperar que hubieran dicho de nosotros como han hecho algunas comunidades y con razón quizá también presentando un presupuesto estableciendo una estimación propia interna de unas entregas a cuenta nosotros tenemos una garantía que es que las entregas a cuenta que hemos incluido en el presupuesto se corresponden con el que oficialmente sirve de base de documento entregado por el gobierno si hubiéramos planteado unas cifras distintas hoy seríamos objeto de crítica pero lo que sí que tenemos es un documento que podemos entregar que podemos asistir al debate parlamentario si alguien no dice cualquier circunstancia donde el gobierno nos comunica unas entregas a cuenta a Castilla y León y también se las facilita a ustedes si son públicas claro si ahora el gobierno esas entregas a cuenta tiene dificultades para hacerlas frente pues habrá que ver cómo se puede abordar la solución yo recuerdo que en alguno de los casos el gobierno ha tramitado algún decreto ley para poder ajustar las entregas a cuenta a las cantidades que había comunicado también creo que va a aprobar algún decreto ley para la mejora atributiva de los empleados públicos y nosotros lógicamente nos acojaremos a esa circunstancia en los términos que están previstos en nuestra normativa por tanto es verdad que supone sin lugar a dudas muchas inseguridades y muchas indefiniciones no tener presupuesto del Estado pero nosotros estamos mejor que la mayoría porque hemos esperado a tener datos fehacientes formalizados y certificados para elaborar nuestro presupuesto y por tanto para poder adaptarnos a las circunstancias que se pudieran plantear pero a día de hoy nadie nos ha comunicado una cifra distinta una cantidad distinta ni que vayan a cambiarse las cifras comunicadas formalmente lo que tenemos es una comunicación oficial y mientras no haya otra distinta y nueva y posterior no hay por qué pensar que esa que se nos comunica oficialmente no es válida a día de hoy ¿en otras prórrogas estatales? Sí en otras prórrogas estatales ha habido de todo pero quiero recordar que en la última del año 19 en donde el gobierno no fue capaz de aprobar presupuestos y adelantó elecciones estaba el mismo presidente que ahora recordarán ustedes que dijo que si un gobierno no podía aprobar presupuestos tenía que adelantar elecciones en aquel momento que no se aprobó el presupuesto el año 19 el gobierno llevó un decreto ley para adaptar las entregas a cuenta a las cantidades que podían corresponder a las comunidades autónomas y también otros años es normal que también se lleve un decreto ley de adaptación de las retribuciones de los empleados públicos ni los empleados públicos ni las comunidades autónomas ni los ayuntamientos tenemos culpa de la debilidad del gobierno y por supuesto esta explicación de que la culpa de que no haya presupuestos la tiene el presidente de la ETA convocando elecciones me parece a mí que la responsabilidad básica es de un gobierno que no tiene capacidad de sacar adelante los presupuestos porque no tiene apoyo parlamentario y no es capaz de gobernar y tiene como único objetivo simplemente estar más tiempo en sus actuales responsabilidades aunque en esas responsabilidades no pueda ejercer su programa ni pueda desarrollar ninguna iniciativa como programa de un presupuesto y simplemente lo que puede es hacer aquello que le mandan con un mando de distancia desde Waterloo Ah, sí las otras dos cuestiones el tema de Nava Cerrada no le sé yo confirmar con precisión seguro que le podremos informar con más detalle del momento y plazos y lo último de Soria de Radioterapia creo que el plazo de ejecución no sé si viene en la nota de prensa pero recuerdo que estaría previsto que estuviera en marcha el próximo año en función de todas las obras en todo caso lo podremos también confirmar pero el plazo del que estamos hablando es que este centro esté operativo seguramente en el próximo año Sí quería preguntarle por el tema de los trasplantes de corazón que se van a derivar a Salamanca la organización de la zona de trasplantes ha desaconsejado esa división y también les ha pedido que aclaren por qué algunos de ellos desde Salamanca se derivan fuera de la comunidad en lugar de derivarse al clínico de Valladolid donde deberían hacerse ¿cómo valoran esta decisión o esta declaración de la organización de la zona de trasplantes? Nosotros no vamos a dividir un programa de trasplantes nosotros lo que vamos a hacer es fortalecer el programa de trasplantes que tiene Castilla y León y por tanto fortalecer el programa de trasplantes supone sumar todos los esfuerzos y todos los recursos que tengamos desde la comunidad autónoma para que este programa funcione mejor es un programa que yo creo que es un programa de éxito seguramente cuando se puso en marcha hace ahora más de 20 años tuvo algunas críticas por parte de quien pensaba que no iba a ser eficiente en su desarrollo y yo creo que el tiempo nos ha dado la razón ha coincidido en el tiempo además prácticamente con lo que es la competencia de la comunidad autónoma en materia sanitaria lo que es uno de los elementos que certifican la calidad de la sanidad en nuestra comunidad autónoma y lo que ahora pretendemos es fortalecerlo fortalecer lo que supone disponer de todos los recursos al servicio de ese programa de trasplantes y por tanto en Castilla y León donde trabajamos en la red hospitalaria de Castilla y León pues hay recursos que podemos aprovechar y sin lugar a dudas hay dos hospitales que tienen unas capacidades excelentes en materia de cardiología que es el hospital de Valladolid y el hospital de Salamanca y que tienen recursos muy importantes en materia de cardiología y de cirugía cardíaca hay una experiencia muy amplia en todo lo que son arritmias y hemodinámica y por tanto todo lo que suponga coordinar este trabajo fortalecer estos recursos y poner a disposición de ese programa de trasplantes de Castilla y León todas las capacidades de recursos y materiales humanos de los que dispone nuestra comunidad autónoma son positivos venimos trabajando en esta iniciativa desde el año 2021 y en este periodo pues ha habido contacto muy continuo con los profesionales precisamente en esta idea no de dividir sino de sumar y lo que buscamos es esta idea hacer más efectivo y más eficaz un programa de trasplantes poniendo todos los dispositivos de la red al servicio de hacerlo más eficaz y más útil y todas las capacidades por tanto al servicio de ese programa de trasplantes pero sobre esta misma cuestión el hecho de que la organización nacional de trasplantes se muestre contaria parece por lo que han publicado nuestros compañeros del norte de Castilla cómo se toma eso la Junta de Castilla y León no sé si es ir contra un criterio científico que es el que plantea la ONT nosotros siempre actuamos con criterios científicos y un criterio muy positivo y muy científico es poner al servicio de un programa de trasplantes todos los dispositivos de los que tiene nuestra comunidad autónoma y tenemos dispositivos muy importantes tanto en Valladolid como en Salamanca lo vamos a poner en servicio y por tanto lo que es fortalecer es algo que seguro que es positivo y viene a sumar que es lo que queremos naturalmente en España siempre es objeto de debate cada vez que hay un programa nuevo de trasplantes y es de debate el que se puso en marcha en Castilla en ese momento aquí no hablamos de un nuevo programa y no hablamos de dividir el que existe hablamos de fortalecer el que existe en Castilla y León y de trabajar en red y de aprovechar todos los recursos y son recursos que disponen fundamentalmente los hospitales pues toda opinión es útil y toda opinión nos tiene que ayudar lógicamente en el proceso que estamos haciendo de poner a disposición de ese programa de trasplantes de Castilla en todos los recursos pero lo que hacemos nosotros es sumar recursos y cuanto más recursos sumemos mejor nadie entendería que teniendo muy buenos recursos en materia de los servicios de cardiología y de cirugía cardíaca tanto en Valladolid y en Salamanca no fuéramos capaces de trabajar en red y ponerlos en común al servicio de este programa Hoy había reunión de la Comisión de Salud Pública para abordar el plenante y tabaco del Gobierno no sé si acabó esa reunión o si nos puede anticipar cuál es la postura que ha defendido hoy la Junta Nosotros vamos a esperar a ver qué es lo que propone el Gobierno y vamos a analizarlo siempre vamos con vocación de intentar llegar a acuerdos vamos a ver cuál es su posición e intentar también el máximo consenso posible entre todas las comunidades autónomas sería bueno que lo que se hiciera fuera con carácter general para toda España y por tanto esa es nuestra vocación ¿Qué decimos nosotros también? Que en España el principal problema de la sanidad es la falta de profesionales sanitarios y estamos viendo como hay ministerios que aun reconociendo que este es el principal problema nos daban unas esperanzas de que se iba a abordar pero sin embargo al final caemos que se acaban centrando en las cuestiones que no son las más importantes y las más prioritarias ni el principal problema que tiene la sanidad y a nosotros nos gustaría que se haga compatible hablar de esta cuestión con dedicar la mayor parte del tiempo y del esfuerzo del ministerio a resolver el principal problema que tiene la sanidad española y que es competencia del Gobierno que es la falta de profesionales sanitarios y los especialistas en materia de sanidad ¿Hay más preguntas? Sí Sí, por rematar el asunto de los trasplantes han respondido a la ONT con alguna comunicación diciendo que su opinión es útil pero que van a seguir adelante con esta propuesta y sobre el tema de los contratos estas semanas he llegado hablando mucho tiempo sobre contratos sobre los casos de supuesta corrupción que afectan al PSOE ¿La Junta de Castilla y León se plantea está dispuesta a acometer alguna auditoría como se está planteando en alguna comunidad autónoma o en algún ministerio? ¿Serían partidarios de revisar de nuevo esa contratación que se realizó durante la pandemia? Más allá de los informes que se ha ido realizando el Consejo de Cuentas etcétera pero una auditoría concreta visto lo visto lo que ha ocurrido en algunos territorios Gracias Sí en las dos cuestiones lógicamente cualquier informe que se nos plantea es muy interesante y nos ayuda lógicamente a que el desarrollo e implantación de este modelo de trabajo en red sea lo más operativo posible y por supuesto que los tendremos en cuenta y seguro que los profesionales así lo harán y seguro que la ONT y otras organizaciones valorarán muy positivamente el esfuerzo que hacemos en Castilla y León por disponer de todos los recursos al servicio de la sanidad y ponernos en red como le digo es muy importante que si en Castilla y León tenemos recursos tanto en Valladolid como en Salamanca en materia del servicio de cardiología del servicio de cirugía cardíaca compartamos trabajemos sumamos unamos y que todos los recursos materiales humanos estén al servicio de este programa de trasplantes que además yo creo que es un éxito que funciona muy bien y que puede ser reforzado y mejorado y en eso estamos trabajando lo segundo de los datos que tenemos nosotros podemos confirmar que la trama de la que usted habla no ha operado con venta de mascarillas en nuestra comunidad autónoma y es la información que le puedo facilitar del primer examen que se ha hecho y esa es la tranquilidad que tienen que tener los ciudadanos de Castilla y León parece que sí que han actuado de la información que se tiene en varias comunidades autónomas en el caso de Castilla y León no y por tanto es un trabajo sin lugar a dudas que está a disposición del conjunto de los ciudadanos siempre la opción de mejorar de fortalecer todos los mecanismos de seguimiento de control interno y de control externo hace poco el propio Consejo de Cuentas hizo un informe sobre el funcionamiento del COVID en nuestra comunidad autónoma y que está a disposición de todos ustedes pero en relación con este asunto yo sí les digo que esa trama no ha vendido material de mascarillas en Castilla y León durante el periodo de la pandemia Incide en mascarillas no sé si nos puede ampliar eso a otro tipo de material porque hubo muchos contratos sobre mucho material no sé si el análisis ha sido tan exhaustivo para tranquilizar a los ciudadanos en el sentido de que las cosas aquí se hicieron bien Sí, pues ampliándolo las empresas que se han publicado como vinculadas a esa trama no han vendido ningún tipo de material sanitario a la Junta de Castilla y León durante la época de la pandemia Si no hay más preguntas De los datos que tenemos Sí Vamos a dar paso ya a nuestros compañeros desde las diferentes provincias comenzamos en Soria con Isiar Ortega de Soria Noticias cuando quieras Isiar adelante buenos días Hola buenos días Yo tenía varias preguntas La primera relacionada con la unidad de radioterapia de Soria que es una reivindicación histórica de la provincia ¿Qué valoración hace el portavoz de que vaya a llevarse a cabo por fin casi 20 años después? En esta misma línea quería saber qué opina de las declaraciones de la secretaria de organización del PSOE de Castilla y León que aseguró esta misma semana que la unidad de radioterapia llegaba a Soria gracias al Partido Socialista y al Gobierno de España y bueno esto ha venido en el marco también de una campaña que los socialistas están llevando a cabo llamada ¿Qué hace Mañueco con nuestro dinero? y que al final extiende una sombra de dudas de corrupción sobre el actual Gobierno de la Junta no sé si podría tener una valoración de estas tres cuestiones Bueno pues la primera cuestión es muy evidente Alfonso Ferrer de Mañueco comprometió hacer la unidad de radioterapia en Soria y Soria va a tener unidad de radioterapia es verdad que hay dirigentes políticos otras formaciones políticos que eran contrarios a este proyecto y no hay que ir muy lejos para las hemerotecas y si ustedes lo repasan pues verán que es así que hay responsables políticos en Castilla y León y en las Cortes de Castilla y León que defienden su posición contraria a la extensión a todas las provincias de las unidades de radioterapia y específicamente dijeron que eran contrarios a que hubiera una unidad de radioterapia en Soria nosotros éramos de la opinión contraria nos hemos puesto manos a la obra y en apenas esta legislatura pues hemos sacado adelante esta iniciativa con 8,4 millones de euros que es una realidad me parece muy necesaria naturalmente que cualquier mejora cualquier ampliación y antes hablábamos de una de las ampliaciones siempre sujeta a debate social porque algunos piensan que este tipo de iniciativas no tienen que trabajarse en red y nosotros sí pensamos que tienen que trabajarse en red y por tanto es una buena noticia no solo para Soria sino para toda la sanidad de Castilla y León tener 10 unidades de radioterapia una en cada provincia más una es en el Bierzo 8,4 millones de euros y además coherente totalmente con los plazos que nos habíamos ligados a la construcción de las nuevas instalaciones del hospital Santa Bárbara lógicamente quien hace esta inversión pues el que está dando la cuenta es el portavoz de la Junta de Castilla y León por tanto lógicamente si damos cuentas de la misma aquí estamos haciéndolo y agradecemos a cualquier persona que se sume a este carro incluso a aquellos que dicen que tienen algún mérito en haberlo conseguido yo creo que el mérito fundamental es de los profesionales pero si alguien tiene orgullo por Castilla y León pues nos parece muy bien que se sume a todo el orgullo de Castilla nosotros estamos muy orgullosos esta semana Castilla y León ha sido calificada nuevamente como la mejor comunidad autónoma de España en la gestión de la dependencia todo aquel que quiera sumarse a ese orgullo está invitado y en segundo lugar ¿qué hace Mañueco con nuestro dinero? me preguntaba pues mire vea usted los resultados ¿qué hacemos? tener la mejor educación de España tener el mejor sistema de dependencia de España tener uno de los mejores sistemas de servicios sociales y de sanidad de España tener menos tasa de paro que la media española tener una comunidad que exporta más de lo que importa y tener una comunidad con mayor peso industrial que la media española eso es lo que hace la Junta de Castilla y León con el dinero de los ciudadanos es el turno ya de Carlos Domínguez de Ileón adelante Carlos cuando quiera sí hola buenas tardes a propósito de radioterapia querría confirmar si las dos únicas instalaciones públicas que quedan por desarrollar por parte de la Junta de Castilla y León son precisamente la del Vier porque mencionaba ahora y la de Segovia y qué plazos podrían manejar para que dejen de estar atendidos por conciertos con clínicas privadas que lo desarrollan hasta el momento menos en el caso de Pau Ferral compromiso como el de Sore y el resto de las capitales proviene de 2017 si no recuerdo mal y todavía ese servicio público no está operativo quería saber cuál es el calendario previsto y presupuestario respecto a la conexión entre la comarca del Vierzo que ha tenido ocasión de preguntar y Asturias hoy es nuevamente el presidente del Principado de Asturias ha vuelto a lamentar la falta de compromiso de la Junta de Castilla y León con el arreglo de la vertiente leonesa de la carretera que ellos sí están ejecutando pues ya mejor ejecutan en Valdeprado y se pregunta por qué lo que estaba comprometido según él es algo que querría confirmar ahora resulta bloqueado por parte del gobierno de la Junta de Castilla y León en la vertiente que afecta a la provincia leonesa a la comarca del Vierzo no sé si tiene alguna respuesta sobre esas declaraciones y por último ha habido una reciente resolución de esta misma semana del Procurador del Común instando a la Junta de Castilla y León a fijar plazo definitivo e inmediato a la apertura del Museo de Semana Santa la cual se puso más de dos millones de euros de inversión pública por parte de la Junta de Castilla y León recordando que hay una cláusula que obliga a la devolución de las subvenciones si no se cumple la finalidad museística y hace cuatro años que se inauguró y sigue sin haber museo de la Semana Santa de León abierta entonces querrían saber cómo valoran esta resolución del Procurador del Común y qué fecha podrían estar barajando para pedir la apertura ya y el cumplimiento del convenio o bien si estarían dispuestos a reclamar la devolución de ese dinero invertido gracias 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 a usted la primera pregunta las unidades de radioterapia Castilla y León tenía al principio de esta legislatura cinco unidades de radioterapia en Burgos León Salamanca Valladolid y Zamora se puso en marcha la unidad de radioterapia en Ávila con lo cual tenemos seis ya públicas y damos servicios a través de concierto en El Bierzo y en Segovia en consecuencia carácter público son cuatro las que restarían dentro de nuestro programa la de Soria es la que hemos hablado hoy con esta inversión que hemos autorizado en el Consejo de Gobierno 8,4 millones de euros la de Palencia se autorizó en el Consejo de Gobierno el 1 de febrero del año 2024 por un importe de 5,7 millones de euros la de Segovia está ligada a la nueva edificación hospitalaria que está ya a punto de llevarse a cabo la redacción del proyecto y en ese contexto se llevará a cabo la de Segovia y en El Bierzo que quizá es lo que preguntaba con más detalle está prevista la ubicación del archivo del hospital de Ponferrada como usted conoce en la planta superior de ese archivo se van a ubicar las consultas de rehabilitación y en la parte inferior del archivo iría la unidad satélite de radioterapia nuestra idea es que las obras puedan comenzar antes de un año y está previsto que el plazo de ejecución sea de 12 meses falta alguna había contestado y como en varios temas me había dispersado en el caso de la comunicación con Asturias insistimos en la posición que teníamos la mejor comunicación que pueda haber es la autovía que en su momento comprometió el presidente Zapatero nosotros nos parece que si se puede hacer la autovía es mejor que cualquier otra opción las comunicaciones entre comunidades autónomas son competencias del gobierno y nosotros iremos de la mano con la comunidad de Asturias para exigir esa inversión que se comprometió que nos ha llevado a cabo y nos parece que esta sería la más oportuna y por tanto sí que defendemos claramente que aquellas conexiones entre comunidades autónomas pues las tendría que liderar el gobierno que es la competencia que tiene en el ámbito nacional y la última cuestión tiene que ver con el Museo de la Semana Santa de León es verdad que la Junta hizo una importante aportación económica nuestra misión es seguir el cumplimiento de esta ejecución la inversión se ha realizado y naturalmente que lo que tiene que hacer el titular de la instalación pues es cumplir las condiciones de la subvención y si lógicamente hubiera cualquier cuestión a este respecto pues la examinaríamos pero es responsabilidad inicialmente del titular de la instalación la inversión y la subvención era fundamentalmente como ustedes conocen para una actuación vinculado al aspecto arquitectónico y como tal está ya certificado la realización y la inversión de esas cantidades debidamente cerramos cerramos este recorrido entonces en Zamora donde tenemos a Carlos Gil de la opinión cuando quieras Carlos hola buenos días señor consejero hola no sé si le he entendido bien pero es usted una especie de negacionista de la contaminación por nitratos quizá no les está llevando este intento de apoyo del sector agrícola y ganadero a pasarse un poco de frenada porque ustedes mismos tienen identificadas zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero la pregunta es si a pesar de este informe y de esta sentencia de la Unión Europea no van a hacer nada al respecto y quería hacerle también otra pregunta está un poco estemporánea porque es que no he podido entrar en varios consejos de gobiernos en relación a los datos que salieron de despoblación en los que quiero recordar que solo Zambora y León perdíamos población y ganaba hasta Soria ya y los presupuestos de la comunidad no veo ni una sola medida para paliar este problema para compensar una zona como Zambora e intentar que la despoblación no llegue a un limite tan extremo muchas gracias pues la primera de las cuestiones está claro que nosotros actuamos mediante inversiones para evitar las contaminaciones por nitratos pero también es cierto que me parece a mí que posicionar exclusivamente en los agricultores y en los ganaderos las responsabilidades de determinadas cuestiones me parece a mí que es asumir obligarles responsabilizarles de nuevas cargas y yo creo que hay que hacer un análisis global justo de cuál es el problema que tiene la agricultura y la ganadería en Europa lo que no podemos es convertir una agricultura y una ganadería en Europa de imposible ejecución de imposible cumplimiento a la vez que importamos productos que vienen de fuera de la Unión Europea que no cumplen estos requisitos que sí que exigimos para la agricultura y la ganadería de Castilla y León mis palabras van no tanto en el sentido de la necesidad de actuar en relación con cualquier inversión de carácter medioambiental sino de situarme muy cerca de la sensibilidad que tienen los agricultores y los ganaderos en este momento en relación con los aspectos que más les afectan por otra parte Castilla y León como es natural pues lógicamente es de las comunidades con más valores de carácter ambiental y la segunda cuestión es la que tiene que ver con la vinculación que hay entre presupuestos y los aspectos de lucha contra la despoblación pues es verdad que se dan circunstancias lógicamente en Castilla y León que dificultan especialmente los aspectos demográficos pero también es cierto que nosotros en el presupuesto ponemos especial interés por algunas materias que no están en otros presupuestos de comunidades autónomas hoy mismo en el Consejo de Gobierno si usted se da cuenta traemos aquí programas vinculados a la conciliación laboral en relación con el mundo escolar y se congelan esas tasas en los últimos 13 años son servicios que tenemos en Castilla y León el programa madrugadores tardes en el cole conciliamos y a eso unimos el bono concilia tenemos un buen programa en materia de conciliación la educación de 0 a 3 años en este presupuesto 2024 se completa porque con este presupuesto se aborda la financiación del curso 24-25 y por tanto se completa la educación de 0 a 3 años y de la misma manera también en el presupuesto van algunas actuaciones muy vinculadas al ámbito demográfico y también todo lo que tiene que ver con aspectos tributarios donde saben ustedes que Castilla es la comunidad autónoma de España con mejor tratamiento fiscal a las familias desde el punto de vista tanto de deducciones fiscales en el IRPF como en el conjunto de los tributos cedidos a la comunidad autónoma esto es lo que tenemos que actuar pero también somos muy conscientes de la dificultad lógicamente que tienen las comunidades autónomas de interior y las comunidades autónomas digamos con un mayor nivel de envejecimiento de sostener su población a pesar de que en los últimos años lógicamente hemos tenido algunos datos esperanzadores Creo que había una pregunta más ¿no? Sí una última por si acaso con la ley en la mano el presidente de la Junta estaría en tiempo para por ejemplo adelantar las elecciones y hacerlas coincidir con las catalanas ¿cómo de probable o poco probable es esta hipótesis? no sé si les ha trasladado algo si les ha dado alguna pista gracias Bueno primero es una competencia que corresponde al presidente de la Junta de Castellón segundo el presidente ha tenido varias ventanas iguales que las que usted cita aquí y no las ha aprovechado tuvo la ventana de las elecciones municipales que fueron en mayo del año pasado tuvo la ventana de las elecciones generales que fueron en julio del año pasado tuvo la ventana de las elecciones gallegas en febrero tiene la ventana o la tuvo de las elecciones vascas que se celebran en abril y la respuesta siempre ha sido lo mismo este es un gobierno útil eficaz que funciona que trabaja que está al servicio de los ciudadanos que acaba de presentar un buen presupuesto que estamos tramitando en las Cortes de Castilla y León que tenemos el respaldo y el apoyo parlamentario de las Cortes de Castilla y León que los ciudadanos valoran bien la acción de gobierno lo han venido valorando repetidamente a lo largo de las últimas elecciones nuestra vocación es trabajar y estoy convencido porque conozco al presidente de la Junta de Castilla y León que cuando llegue el momento la decisión que va a tomar la va a tomar siempre pensando en los intereses de Castilla y León y nunca en aquello que fuera mejor para su partido político pues le corresponde a él pero le he dado las claves para que usted lo analice y yo creo que ha sido muy claro en el sentido de que siempre antepondremos y siempre antepondrá el interés de Castilla y León por encima de los intereses de la conveniencia de partido y en este caso creo yo que el interés claro de Castilla y León es seguir por una senda de empleo de crecimiento económico y de mejora de servicios públicos y el presupuesto de Castilla y León va precisamente en esa dirección pues si no hay nada más te despedimos aquí muchas gracias gracias